Y les informamos de lo que se ha venido haciendo, de los avances. En efecto, vamos a entregarles formalmente una carpeta el día lunes, porque estábamos todavía recolectando información. Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes. Pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato. También ellos saben que no se va a cerrar este caso, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto, si no alcanzamos nosotros a encontrar a los jóvenes. Entonces, quedamos en eso. También se les informó de análisis que se han hecho de restos. Y fue buena reunión, nos vamos a volver a reunir el día 29. Y también ese día los padres van a tener una reunión con la presidenta electa, el lunes 29.